Bien, es un gusto recibir a la escritora Carmen Posadas. Viene a presentar su libro, que aquí lo tengo, Licencia para Espiar. Bienvenida, Carmen. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, un placer. ¿Cómo surge la idea del espionaje? Es algo que, además, venías charlando y mirando con la producción, que un poco estuviste involucrada, tu familia, en el tema del espionaje, ¿no? Sí, por ahí viene la cosa. O sea, es que papá lo destinaron a la embajada de Moscú en el año 72, o sea, la época soviética dura, la Guerra Fría. Y entonces vivir en Rusia en esa época era como vivir en una novela de espías, pero no de James Bond, sino de Superagente 86, porque todo funcionaba horrible. O sea, para que no te den una idea, la casa estaba llena de micrófonos, pero de vez en cuando los micrófonos se invertían y oíamos nosotros a los espías. No. Entonces, tú estabas durmiendo a las 4 de la mañana y de repente sonaba una música frenética, una discusión acalorada, y era que los espías se aburrían tanto, tanto que se peleaban, oían música. Entonces, tú tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense, queremos dormir. No se puede creer. O sea, que ya desde pequeña ya estabas involucrada. Y eso te empezó como a interesar para terminar escribiendo, ¿no? De eso, ¿no? Claro, y al cabo de muchos años, aquí está el resultado. Pero siempre me ha fascinado mucho, porque es verdad, ahí en Berlín hay un museo del espionaje, que además tiene las cosas más peregrinas. Tiene, ¿cómo se llama? Paracaídas para palomas mensajeras. Yo me pregunto por qué las palomas mensajeras necesitan paracaídas, pero bueno, es así. Y después tiene esencia de disidente. Sería para entrenar a los perros, cosas por el estilo. Y en el frontispicio hay una inscripción que dice que el espionaje es la profesión más antigua del mundo. ¿Por qué es verdad? Porque el ser humano siempre ha necesitado información de lo que hacían sus enemigos y también de lo que hacían sus amigos, que muchas veces son más peligrosos todavía. Carmen, te fijaste en el espionaje además de mujeres, ¿no? De que trabajaron, o sea, durante la historia de la humanidad, mujeres detrás del espionaje, ¿no? Sí, elegí solo de mujeres, primero porque sus historias son mucho más desconocidas y después porque si lo hubiera hecho de hombres y mujeres hubiera salido un tocho enorme, ¿no? Entonces me interesaba centrarme en ellas porque hay incluso mujeres que son muy famosas por otras razones. No sé, por ejemplo, María Estuardo, ¿no? Que todos conocemos la triste historia de María Estuardo. Bueno, a ella le cortaron la cabeza por un error en su forma de espionaje. Ejercía el espionaje ella, ¿no? Y también su prima y también la reina de Francia. Las mujeres siempre han necesitado espiar incluso más que los hombres porque obviamente como no teníamos la fuerza bruta, había que tener información. ¿Cuáles eran los mayores desafíos que tenían las mujeres o peligros de realizar esta tarea? Bueno, sobre todo para las mujeres el mayor peligro, eso se lo pregunté a una espía. El libro termina con una entrevista a una espía que está en activo, ¿no? Entonces yo le preguntaba que cuál era el precio a pagar por convertirte en una espía. Entonces hay que decir que hay distintos tipos de espías, ¿no? Hay espías que están todo el día sentadas en una pantalla viendo, yo qué sé... Imágenes, claro. Imágenes, ¿no? Esas no entrañan mucho peligro. Pero las mujeres que se dedican a las llamadas operaciones, o sea que se infiltran en bandas terroristas, en bandas yihadistas, esas tienen que renunciar por completo a su vida. Porque claro, si tú te vas a convertir en otro personaje, no puedes comunicarte ni con tu familia, ni con tus hijos, ni con tus padres. O sea, es un precio muy, muy alto, ¿no? Es verdad que es igual también muy alto para los hombres, pero para las mujeres especialmente. Imagínate que tienes un niño pequeño. ¿Y qué le hace va a ser eso? ¿Es la adrenalina? ¿Es el contacto con el miedo, con el desafío que eso representa? Yo creo que es una mezcla de todo lo que tú has dicho. Y también muchas veces por patriotismo, ¿no? Son mujeres que deciden que, sobre todo en los países que tienen conflictos bélicos, imagínate en Ucrania, les deben estar cumpliendo una labor muy, muy importante, ¿no? Ahora, más allá de esto que contás, que lógicamente debes de tener un montón de historias, ¿se te ocurrió a vos infiltrarte o ser espía en algún momento? ¿Pasó por tu cabeza después de todo lo que viviste en la infancia? Bueno, yo no podría ser espía porque me tiembla las rodillas, pero a mi hermana Dolores sí le ofrecieron ser espía. ¿En serio? Sí, te voy a contar. Porque, claro, después de pasar años en Rusia, hablar ruso muy bien, ¿no? Entonces, cuando volvió a España, tenía un amigo que trabajaba en el ejército y le ofreció ser espía. Y Dolores le pareció fascinante. Ah, sí, claro, claro que quiero ser espía. Hasta que se enteró de en qué iba a consistir su misión. Y su misión era, consistía en estar sentado delante de una mesita, escuchando horas y horas Radio Moscú. Comprenderás que esto no es muy apasionante, ni muy glamuroso, ni nada con el estilo. Pero es verdad que el espionaje tiene los espías que nosotros podemos identificar con James Bond, que tiene una vida trepidante, pero después tiene otra parte muy gris, pero también muy necesaria, que son los espías que se aburrían muchísimo escuchando nuestras conversaciones. Mi hermana Dolores, que tenía que escuchar horas y horas Radio Moscú. O lo que llaman informantes, ¿no? Que tienen una vida normal y que de vez en cuando tienen información y lo dan a los servicios secretos. ¿Cómo hacían para tener, por ejemplo, alguna comunicación familiar muy personal y sabías que te estaban escuchando? ¿Había algún lugar que ustedes sabían? Claro, o tenían códigos, o de repente algún lugar de la casa o de la embajada donde poder hablar. Ah, bueno, ¿nosotros en concreto? Sí. Sí. Bueno, descubrimos un truco buenísimo que nos lo contó la embajadora de Ecuador. La única manera de tener una conversación privada era irte al cuarto de baño y abrir la ducha. Ah, mira. Porque entonces eso distorsiona el sonido. Ajá. Y entonces, bueno, pues ahí podías hablar más o menos tranquilamente. Pero al final se te creaba una paranoia. Claro. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos viviendo en Madrid y mis padres estaban en Rusia y entonces mamá venía a Madrid y de repente empezaba a hablarte, a escuchicharte. Decía, mamá, no, no te preocupes, aquí nadie te escucha. Claro, la costumbre, claro, de vivir así. Carmen, ¿Matajari se puede considerar como la espía más famosa del mundo? Bueno, una de las cosas sorprendentes que descubrí escribiendo este libro fue que todos los tratados serios que existen sobre el mundo del espionaje ni la mencionan. Digo, ¿pero cómo es posible? Porque tú le preguntas a cualquier persona, dime un nombre de una espía y automáticamente te dice Matajari. Bueno, la razón es que era una espía pésima, malísima. Y ella era una estrella mundial. Es como si hoy día se descubre que Madonna es una doble espía rusa-americana. Por eso es tan conocida, en realidad. No porque fuera buena. Pero en aquella época, justo antes de la Primera Guerra Mundial, ella, como te digo, era una estrella y empezaba a declinar su personaje. Ya tenía 40 años. Imagínate ahora, somos unas niñas a los 40 años. Pero en aquella época ya eras un poco mayor. Y entonces necesitó buscarse otra profesión y le ofrecieron los alemanes convertirse en una espía para ellos. Los franceses inmediatamente se dieron cuenta y para no delatarla le ofrecieron ser doble espía. Pero era tan mala, tan mala, tan mala que también lo descubrieron otra vez los alemanes. Y entonces no les servía ni a unos ni a otros. Así que los alemanes, mejor dicho, los franceses, decidieron destapar que era una espía para desviar la atención de lo que estaba pasando en el frente. Ya sabes que la Primera Guerra Mundial fue una verdadera carnicería y murieron millones y millones de personas. Entonces, era tan brutal lo que estaba pasando que de repente decidieron sacar esta noticia que, como te digo, es como si se descubre que Madonna es espía. Y fue un caso sonadísimo en su momento. Y el único momento glorioso que tuvo Matajari fue delante del pelotón de fusilamiento. Ahí se portó muy valiente. Pero el resto, una chapuza fantosa. ¿Qué tienen las mujeres espías que no tienen los hombres espías? Bueno, eso se lo pregunté a mi espía esta con la que me entrevisté. Y me dijo que, bueno, la mayor ventaja es que destapan menos sospechas. Claro, claro. Porque, bueno, yo qué sé, imagínate en una empresa o en una embajada, siempre piensas que un espía va a ser un hombre, pero no te imaginas que es la cocinera, como en efecto ha ocurrido muchas veces. ¿Y con qué te sorprendiste escribiendo este libro? ¿Qué cosas te maravillaron? Bueno, aparte de esto de Matajari, que me sorprendió muchísimo, ustedes saben que aquí en Uruguay hubo una espía famosísima a nivel mundial que se llama África de las Herias y estuvo casada con Félix Berto Hernández. Entonces la historia es insólita porque esta mujer es nacida en España, pero inmediatamente se hace espía soviética, espía de la KGB. Y entonces la KGB en aquella época manejaba no solamente la vida profesional de sus espías, sino también la vida personal. Entonces en un momento de lado le obligan a ir a París a casarse con un uruguayo. La razón es que ellos querían, la KGB quería montar una red de información en toda Latinoamérica y Uruguay les parecía el país perfecto para tener esta persona. Entonces esta África de las Herias se va a París, enamora a Félix Berto Hernández, que nunca se enteró que había estado casada con una espía jamás. Y se vienen aquí y esta mujer coordina toda la red de espionaje de Latinoamérica desde Montevideo y como tapadera era costurera. ¿En qué año fue eso? Llega como a los años treinta y tantos y se queda hasta el año sesenta y tantos. O sea, pasa mucho, mucho tiempo en Uruguay. Y como te digo, ella de tapadera era costurera porque eso, el ruido de la máquina le permitía camuflar el sonido del morse y de la radio con la que ella se comunicaba. Claro, no era época de celular. No, tremenda. Sí, impresionante. ¿Y qué otras, de repente, profesiones tenían esas mujeres que te llamó la atención y que también eran espías en otros países? Bueno, a mí la que más me sorprendió de todas esta me enteré tarde, lamentablemente no lo pude. África de las Ceras sí está contada en este libro, pero el caso que les voy a comentar ahora no está porque me enteré tarde, pero ya me pareció inaudito. Esta es una señora que era la madre de una funcionaria en una embajada en Berlín. Y entonces había una agencia, mejor dicho, estaba en una embajada en Berlín y entonces, mientras ella tejía, escuchaba las conversaciones. Iba mandando el tejido, este lo mandaba al Servicio de Secretos Ingleses que descifraban, o sea, todo lo que iba a ir tejiendo era un código. No. Es verdad que la realidad supera la ficción, porque eso yo lo pongo en un libro y me daría vergüenza pensar que la gente iba a creer que era mentira, pero era verdad. Qué brutal, Carmen. Impresionante. Bueno, queda para contar muchas historias más, la idea de repente continuar con el tema del espionaje. Bueno, se me ha quedado un montón de espías en el tintero, o sea, que a lo mejor después me animo a contarlo también. ¿Habrá espías hoy en Uruguay? Seguro, no te queda la menor duda. Seguro. Pero la función de un buen espía es que nunca se sepa. ¿Cuál fue la época de oro del espionaje? ¿Hubo una época de la Guerra Fría, quizás? Bueno, reciente, por supuesto, la Guerra Fría. Ahora es un momento de enorme efervescencia de espionaje, porque claro, cuando hay una guerra... En Uruguay, Rusia. Claro, obvio. Ahora, ¿cambiaron los rubros o el trabajo de esos espionajes? ¿En el sentido de que con otros cargos, en otros lugares, otros puestos? Esto es un recorrido cronológico, desde la Biblia hasta el presente, y también se refleja cómo van cambiando los métodos de espionaje. La tecnología avanza y, lógicamente, eso para el espionaje tiene que, además, hasta ser más fácil, ¿no? Y es un trabajo bien remunerado. Sí, sí, también, por un lado más fácil y por otro lado más difícil, porque además es mucho más sencillo detectar conversaciones, interceptar información, etcétera, etcétera. Te preguntaba si es un trabajo bien remunerado. Bueno, ellos, como te digo, hay distintos tipos de espías. Hay unos que son casi como funcionarios públicos. El que está delante de una pantalla viendo, yo qué sé, ciberespionaje, ese tiene un sueldo de funcionario. Pero yo también le pregunté a mi espía si ganaba mucho dinero. Dijeron que cuando están en operaciones, sí ganan. Pero, en fin, no lo hacen por dinero, obviamente, porque estás jugándote la vida y lo haces por otras razones. ¿Encontraste diferencias entre los servicios, entre la KGB y la CIA, por ejemplo, de la forma de actuar? Bueno, la KGB fue eficacísima durante la segunda, mejor dicho, en la posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto que tenía infiltrados nada menos que a cinco grandísimos espías ingleses, que eran dobles espías para los rusos. Eso fue un escándalo tremendo porque, en un momento dado, los ingleses lo descubrieron. Descubrieron que cinco espías famosísimos estaban trabajando para los rusos. Y lo que hicieron fue ocultarlo. No lo hicieron público, solo les dijeron, bueno, ustedes a partir de ahora dejen de espiar, pero sigan en sus puestos. Y hay un caso muy notable que es el asesor de la reina de Inglaterra, Isabel II, su asesor en temas de arte era un señor que se llama Anthony Blunt, que era espía y había estado años y años pasando información para los rusos. Lo descubrieron en los años 60 y le dijeron, tú estate calladito, no vas a perder tu trabajo, pero no vuelvas a espiar. Y cuando llegó Margaret Thatcher en los años 70, ella lo hizo público. Y se armó un bochinche espantoso. Porque, claro, los servicios secretos preferían que no se supiera a que se descubriera esta trama. ¿Y qué pasa una vez? ¿Cómo se jubilan? ¿Tienen jubilación? ¿Cómo es el pago? ¿Se retiran como uno ve en las películas, que se van a un lugar lejano, escondido, solitario? ¿Cómo sigue su... Bueno, habrá de todo, seguro, porque imagínate, pero... Los que sobrevienen. Claro, si te descubren estás en el horno, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Pero yo le pregunté a esta espía que estaba en activo, le pregunté cuál era el mayor precio a pagar por haber sido espía. Y me dijo que el mayor precio es el silencio, porque ella tenía que engañar a todo el mundo. Su marido sí sabía que era espía, pero sus hijos no, sus hermanos tampoco, sus padres tampoco. Entonces estás mintiéndole permanentemente a la gente que más quiere. ¿Y cuántos casos va a haber de espías que después se terminan transformando del bando que fueron a espionar? ¿Puede pasar? Ah, dobles espías, muchísimas. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, mucho. Claro. Yo ahí cuento la historia de una mujer que se llama Larisa Kinski, que... ¿Se acuerdan esa escena icónica en la que Úrsula Andrés sale del agua en la película de James Bond? Sí. ¿Sí? Bueno, la auténtica Úrsula Andrés era una mujer ucraniana que primero empezó espiando para los alemanes, luego, cuando se da cuenta de todas las atrocidades que están cometiendo los alemanes, se convierte en doble espía para los ingleses y actuó en el canal de la... mejor dicho, no, en el Estrecho de Gibraltar. Y esa señora, cuando una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a ser madre de familia, a tocar el piano y a ser mermelada de frambuesa. Y nunca se hubiera sabido su historia, sino al cabo de los años, su hija, que ahora tiene 90 y tantos años, descubrió un paquete de cartas y de... un diario en el que su madre contaba todo eso y lo ha hecho público. Si no, nunca nos hubiéramos enterado. Y como eso, hay muchos casos. Porque las mujeres, como te digo, es bastante corriente que tengan una actuación muy importante y luego dejen los servicios y nadie se puede. Ahora, ¿cómo se dan a conocer a veces determinadas historias? Hemos visto de repente series basadas en hechos reales de repente que han matado a científicos rusos después de muchos años, envenenándolos de a poco. Digo, uno ha visto casos en Inglaterra y qué ha pasado de eso, ¿no? Que se dan a conocer y uno dice, bueno, igual continúa su vida. Pero hay otros que se dan a conocer, pero no tienen un final que ir. Por eso, el precio siempre es el silencio. Durante toda tu vida sabes que no vas a poder contar. Y esta amiga me decía, yo era la persona más aburrida de todo mi grupo de amigos. Todos mis amigos tenían, yo qué sé, alguna cosa interesante de contar del trabajo. Ella no podía contar absolutamente nada. Decía que trabajaba en un oscuro ministerio y era archivera cuando tenía una vida trepillante que le pasaba absolutamente de todo. ¿Cuánta gente está dispuesta a eso, a no decir absolutamente nada? Muy pocos. Ahora, tus libros se traducen a muchísimos idiomas. ¿Cómo es un tema que además es atrapante para las distintas culturas y distintas generaciones, hombre, mujer? Yo creo que siempre ha causado mucha fascinación todo el tema del espionaje. Y sí, el libro se está traduciendo a varios idiomas. En total, mi obra está traducida a 31 idiomas. Tremendo. Ayer recibí la noticia que me lo van a traslucir al esloveno. Me quedé muy contenta. Qué maravilloso. ¿Y sabés de los entrenamientos que tienen los espías? O sea, obviamente depende de la actividad que le manden hacer. Claro. Bueno, te puedo contar lo que me contó esta señora de cómo los entrenan en España. Me imagino que en cada país era un poquito distinto. Ella tiene más o menos mi edad. Entonces, en ese momento, los servicios secretos estaban buscando mujeres universitarias y que hablaran idiomas. Ese era el perfil que se buscaba en ese momento. Entonces, bueno, primero te ofrecen entrar en los servicios secretos y estás a prueba como a lo largo de cinco años. Una cosa así. Mientras tanto, te van enseñando, bueno, pruebas físicas muchísimas. O sea, es bastante difícil todo lo que tiene que ver. Tienes que ser un atleta prácticamente. Después, aguantar psicológicamente situaciones de mucho estrés. Después, bueno, manejar armas, obviamente. Descifrar códigos, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero hasta que termines tu entrenamiento, siempre estás en precario y te pueden despedir por las cosas más insólitas. Yo qué sé, porque no pagaste el teléfono o porque tu padre bebe demasiados whisky. Cosas así, ¿no? O sea, no tienes que tener ningún flanco por el que te puedan hacer chantaje. Ni hacer chantaje, tampoco. Claro. Tremendo, Carmen. Bueno, impresionante. La verdad, nos da muchísima curiosidad para leer la licencia, para espiar. Carmen Posada, ¿ya está en las librerías? Claro. ¿Puedes adquirir? Sí, sí, por supuesto. Perfecto. ¿Te quedas ahora en nuestro país? ¿Te vas en unos días? ¿Estás viviendo en Madrid, verdad? Sí, yo vivo en Madrid, a ver a la familia. Mañana me han pedido que intervenga en la clausura de la Universidad Católica, que me hace mucha ilusión ahí dar una charlita. Y después me voy al campo y después vuelvo a Montevideo. Estoy un día y nos volvemos a Madrid. Bueno, un gusto recibirte. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa. Seguida volvemos.